¿Cuántos años tenés, Facundo? Bueno, tengo 40 recién cumplidos y bueno, muy bien, muy bien, con mucho trabajo y tratando siempre de que Altagracia esté mejor. Bueno, más allá de tu gestión en la ciudad de Altagracia, tenés un rol importante en la renovación del peronismo o en lo que se habla de la segunda renovación que tendrá el peronismo en este periodo de estas dos décadas que el PJ gobernó la provincia. ¿Cómo están ustedes los jóvenes del PJ en esta situación? Bueno, creo que pasa, hay una situación que hace muchos años no pasaba dentro del peronismo y es que hay muchos intendentes y dirigentes jóvenes que hoy están en lugares importantes o administrando ciudades o comunas importantes o en lugares de la toma de decisión dentro del gobierno provincial como funcionarios. Y eso, lógicamente, nos hace replantear muchas cuestiones. La juventud siempre, de alguna manera, afronta los temas de una forma más acalorada, tratando de abrir siempre un debate y una discusión política entre nosotros. Pero creo que se ha formado algo muy positivo en Unión por Córdoba. Creo que trabajamos consensuados en una misma idea todos los jóvenes dirigentes que hoy tiene el partido. Y bueno, lógicamente, intentando seguir con este plan de progreso que Unión por Córdoba hace 20 años, hace 18 años y medio, viene trayendo a Córdoba y a muchos municipios también, lógicamente. Está bien. Tuviste un buen verano en la ciudad de Altagracia, ¿no? Increíble. La verdad que el verano en Altagracia fue increíble. Muchísima gente, muchos turistas. Nosotros preparamos mucho nuestra ciudad para ofrecerle al turismo. Altagracia tiene un turismo distinto. Turismo cultural, museológico, con muchísimo acervo histórico, muchos museos. Y está lo del Che Guevara, que es muy fuerte internacionalmente. Sí, es un producto internacional. Y el Museo de la Estancia, declarada Patrimonio de la Humanidad también. Pero, además de eso, lógicamente, nosotros preparamos mucho todo el año. Y desarrollamos festivales cada 45 días en nuestra ciudad. En Altagracia tuvimos tres festivales en el verano. Arrancamos con Kamchatka, que fue un festival donde estuvieron los mejores bailarines de Córdoba. Increíble en los jardines del Sierra Sotel. Continuamos con Mionca, que fue un festival de food trucks. Alrededor de 40.000 personas pasaron en las tres noches y un día entero en donde se desarrolló. Y después llegó colectividades que se... Es una fiesta tradicional, ¿no? Sí, es una de las fiestas que... ¿Cuántas personas fueron? Este año calculamos 150.000. Ajá. Solo adentro del predio. Afuera del predio es otro festival también, porque muchísima gente va a pasear y no ingresa al predio. ¿Cómo haces para contener todos esos miles de personas dando vuelta en tan poquito espacio? Y bueno, es siempre difícil. El tema de seguridad, el tema de higiene, el tema... Hay que programarlo muy bien, lo trabajamos con todas las fuerzas vivas, con bomberos, defensa civil, la policía, con el hospital, con todo lo que son los auxiliares médicos municipales. Y tratamos de generar una infraestructura necesaria para poder albergar a tanta gente en tan poquito. No, mirá, está derivando para otro lado la entrevista, pero ¿cuánto tiempo necesitan para organizarse para ese tipo de cosas? Sí, ya estamos muy entrenados. Mirá, en Semana Santa tenemos Peperina, que es un festival gastronómico increíble, que también el año pasado 40.000 personas... Ese es el que vienen los chefs y todas esas cosas. Sí, el año pasado estuve yo. Este año vienen, hay chefs internacionales de México, Perú, Chile, más la presencia de Dolly Rigoyen, Solen Ardenly, Juan Brasile, Martín Moltieni, Los Petersen, Monteverde. Los Petersen son mis ídolos. El programa que tenían Los Petersen, que se llamaba El Banquete, no sé si lo verías, que hacían una comida para 100 personas. Es extraordinario. Sí, cuál es. Extraordinario, además ellos dos son muy simpáticos. Y bueno, tenemos Peperina, por ejemplo, con todo eso y hay 140 stands de productos afines a la gastronomía, 100 stands de un mercado nacional, 40 restaurantes y todo eso ya está listo. Pero como tenemos esta gimnasia de ir desarrollando tantos festivales durante el año, lo hacemos, es como que ya lo tenemos incorporado al trabajo diario. Entonces, estábamos trabajando o estábamos durante colectividades y ya estábamos cerrando cosas de Peperina. Y ahora en Peperina ya estamos pensando en la semana del Che, que es en junio en Altagracia. Y siempre vamos un poquito adelante. Bueno, terminó el verano, vamos abruptamente al invierno. Mestre y Schiaretti, parece que estuvieran en campaña ya, con el tema de la coparticipación, con el tema de sacar las tasas de las boletas. Ahora el gobierno de Córdoba quiere sacar las tasas de las boletas del gas, quiere que se lo haga en la nación. Mestre retruca y exige mucho más coparticipación porque dice que el dinero, que la provincia se queda con plata de los intendentes o de los pueblos, no de los intendentes. No, la verdad que Schiaretti no está en campaña, Schiaretti está en gestión y prueba de ello es que nunca sale a contestarle ni sale a debatir con ningún intendente, no solo con Ramón Mestre, este tipo de cuestiones. Para esto existe la mesa provincia-municipio en donde están representados todos los foros, todos los partidos políticos y en donde cada presidente y los intendentes que participan en la mesa pueden plantear sus cuestiones. Con respecto al tema de las tarifas y esto que se ha ocurrido en estos días, no es parte más que del consenso fiscal firmado entre nación y todas las provincias, menos San Luis en su momento, ratificado por la legislatura el año pasado, con la firma de absolutamente todos los legisladores, creo que un 90% de los legisladores presentes, incluso los de Cambiemos, los radicales, también acompañaron. Y el sinceramiento tarifario es algo que ha llegado para quedarse, el cobrar solo el servicio que se está prestando es algo que está en el consenso fiscal y que si no se planteaba este año por parte del gobierno provincial, se iba a plantear el año que viene. Ustedes reciben en Altagracia luz de EPEC, ¿verdad? Sí, sí. No tienen cooperativas. No, ese es un problema que creo que se está empezando a abordar seriamente, que es el tema de las cooperativas, donde son todas situaciones distintas. Hablar de las cooperativas creo que es incluso injusto porque son situaciones tan disímiles, tan distintas, una cooperativa del norte, una cooperativa del sur, lo que pasa en el centro de Córdoba, porque el valor de la energía es distinto también para cada una de las cooperativas. Entonces realmente creo que se está empezando a abordar y esperemos que este camino y esta transición en tratar de sincerar las tarifas, bueno, lógicamente a los municipios no nos afecta. Yo antes de darle paso a los chicos, una rapidita. Los intendentes opositores, con mestre a la cabeza, un grupo de intendentes opositores, dicen que el problema es EPEC, que es una empresa que está obsoleta, que no tiene tecnología, que es cara. EPEC tiene problemas como lo tienen absolutamente todos los entes en este momento en donde la realidad dinámica genera mayor inversión en tecnología, mayor exploración y mayor producción de energía, donde hay que estar a la vanguardia de muchísimas cuestiones que la realidad todos los días nos va demandando. Bueno, se puede mejorar lógicamente y yo en esto no me voy a poner de la vereda del frente. Siempre una empresa puede ser administrada mejor y siempre puede optimizarse lo que lleva adelante la empresa. Ahora, lo que plantea el maestrismo, solo el maestrismo, porque hay intendentes radicales que no lo plantean, Comupro no lo plantea, el vecinalismo no lo plantea, es una cuestión creo que desprovista de un poco de lógica y buscando otra cosa. Yo lo dije la semana pasada, lo dije la anterior y lo ratifico. Creo que es una estrategia política más que el sentarse a razonar sobre ciertas cuestiones. En la mesa provincia-municipio se tiran los temas, los debatimos, avanzamos, rayamos, después vamos y hablamos con un ministro para ratificar. Intentamos avanzar como intendentes para lograr ciertas cosas, información y también algunas salidas con respecto a situaciones comprometidas o complicadas con el reparto de los fondos provinciales y la coparticipación. Pero cada vez que el maestrismo participa, y hablo del maestrismo porque es Ramón Mestre, que no participa casi nunca, pero los intendentes que responden a Ramón Mestre, lo único que se genera es un caos, es acusaciones, es lo que pasó el otro día en una reunión, se filmó en público sin decir nada, para después chivearlo en un diario y hacerse el defensor de los municipios. Las redes sociales. La verdad que no creo que sea, son estrategias electorales, será la estrategia de Ramón, es legítima, él quiere ser candidato a gobernador, cree que de esta forma puede subirse al rincón Esquiarete y está bien. Ahora, si lo haces, está perfecto, es tu estrategia electoral, pero no digas que lo haces porque te preocupan los vecinos. Si te preocupan los vecinos o te preocupa tu gestión, trabajás por la gestión y trabajás por los vecinos. Bueno, vamos a abrir el juego a los compañeros de la mesa. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo te va? Te pregunto tu opinión personal como dirigente político. ¿Qué opinión te merece la doble candidatura? Esto de que uno se pueda candidatear, por ejemplo, a gobernador y también a legislador, a intendente y también a concejal. Hablas del nuevo código electoral. La verdad que me parece justo. Nosotros en Altagracia tenemos carta orgánica. El candidato a intendente puede ser candidato a concejal, el candidato a vice intendente puede ser candidato a concejal. Como acá en nuestra ciudad. Yo, por ejemplo, fui candidato a intendente y no fui candidato a concejal porque ya venía de ser concejal de Altagracia en el año 2007-2011, había sido vice intendente, tenía toda una carrera y me parecía que ocupar ese espacio no era necesario y era mejor abrirlo a alguien de la sociedad, representativo, que tenga ganas de ser concejal. Pero no me parece mal, me parece que está bueno porque de alguna manera también le permite a la persona que lleva sobre su hombro el peso político, el peso político de la candidatura, generalmente el candidato a gobernador o el candidato a intendente es la persona que plantea los ejes programáticos de la campaña, es la persona que tiene la idea política sobre lo que quiere llevar adelante en su ciudad, en su pueblo, en la provincia. Y dejarlo afuera si pierde de la discusión y de la posibilidad de hacer oposición ante cualquier situación, me parece que no está bueno. Así que realmente que se le dé la posibilidad de participar en la boleta me parece muy saludable para la democracia porque la persona que tenía una idea sobre un lugar que llevó el peso político de generar una opción y encabezó esa lista, si pierde tiene la posibilidad de hacer oposición en la legislatura, en un consejo deliberante y plantear las cuestiones y fiscalizar el avance de la gestión que él no pudo conseguir a través del escrutinio y a través de la votación. Bien. Bien. Facundo, ¿cómo estás? Hablando del peronismo y vos como joven, líder joven dentro del peronismo, ¿cuál crees que es la transformación que necesita para continuar adelante y cómo debería reinventarse? ¿En términos políticos me lo planteás? En términos políticos, sí. Y creo que la sociedad ha cambiado muchísimo en estos últimos años, pero no solo para el peronismo, la sociedad ha cambiado, la dinámica social, la forma de comunicarse, los intereses de la gente, la gente no hay que subestimarla, hoy ya la comunicación política no puede estar dentro de un gris donde se habla mucho y no se dice nada, la gente quiere escuchar que un dirigente político se ponga en un lugar con respecto a estar a favor o en contra y no que esté hablando 15 minutos floreado y que termine sin decir nada. Y creo que el peronismo en esta dinámica está tratando de adaptarse a los nuevos tiempos, a los tiempos modernos de demanda de la sociedad. El peronismo es un movimiento, es el movimiento nacional justicialista, y si algo tiene, es la versatilidad para ir de alguna manera moviéndose y tratando de adaptarse a los tiempos que corren. Perdón, ¿y en Córdoba puntualmente? Yo creo que en Córdoba tenemos la firme convicción, los peronistas que formamos parte de Unión por Córdoba, de que entendemos que la sociedad demanda otra cosa. Yo creo que todos estamos tratando de abrir los canales de diálogos con las instituciones intermedias, con las fuerzas vivas, donde están nucleados los vecinos, tratando de escucharlos. Siempre creo que escuchando al vecino uno puede tomar mejores decisiones. Y en Córdoba, Unión por Córdoba ya tiene 18 años, realmente se formó en un momento político donde la necesidad hacía que el peronismo lleve adelante esta coalición de partidos para hacerle frente a un radicalismo que venía gobernando la provincia y que venía después de muchos años y que el peronismo no podía acceder a tener esta posibilidad. Y la verdad que hoy Unión por Córdoba ha mutado muchísimo, ha ido cambiando. Hemos recibido a fuerzas, quizás a fuerzas vecinalistas que antes no participaban, no participan dentro de nuestro esquema y el sello sigue siendo el mismo. Creo que es un desafío para nuestro partido, de acá al futuro, con los mismos ideales, con el mismo paradigma, tratando de estar cerca de la gente, tratando de transformar todos los días la realidad y hacerle más fácil las cosas a la gente. Pero creo que es un desafío el desde lo partidario plasmarlo en algún momento dentro de la estructura. ¡Gracias!